hola qué tal chicos en este momento me encuentro en morelia caquetá voy hacia valparaíso mientras me dirigía hacia el municipio de valparaíso aproveche y hice lo que más me gusta iba muy nervioso después de tanto tiempo regresaba a valparaíso adiós morelia y este era mi outfit saben les confieso que iba muy feliz y a la vez curioso estos dos sentimientos cada vez se convertían en un cáncer de ansiedad si ansiedad de llegar disfrutar y visitar a muchos conocidos de infancia los minutos pasaban y cada vez más me acercaba a valparaíso o se preguntarán valparaíso si el mismo es uno de los 16 municipios localizados en mi hermoso departamento del caquetá al sur de colombia en el camino encontré a varios de mis ex vagando les presento al majestuoso río pescado aquí hay algunas historias por contar una de ellas la muerte de muchos civiles a manos de grupos armados este puente comunica a valparaíso con solita otro municipio de mi bello departamento y aquí estamos hola valparaíso llegué yo al ingresar lo primero que hay que pasar es el filtro de las cámaras del pueblo quien lo entendió lo entendió primer punto negativo para la administración las vías dentro del municipio aquí está el parque de la policía locales comerciales y la alcaldía municipal donde se encuentra supuestamente la voz del pueblo que si tengo novio amor pues la verdad si bueno no es un culito marica literal o sea relajate amor uno tiene que tener culito ya decidí el vehículo el vehículo ya se va ya se va ya llegué ya estando aquí hice lo que anhelaba visitar a mis amigos a los que están ya los que no quieren una segunda parte comenten duele pero bueno no pienso